Música Hey, que pasa gente, bueno, venimos acá de esto, seguimos un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo viene un poco tarde la verdad porque no tenía pensado grabarlo pero veo que ha habido mucho revuelo con este tipo de mecánicas y yo creo que es algo muy interesante. Y es que por fin Dragon Ball va a incluir cartas de doble color en la siguiente expansión, bueno más en la expansión, en una especie de pack de refuerzo que saldrá en mayo que se llama Unity of Science y Agents of Destruction. El cual incluirá 4 cartas multicolor, Goyeta, Broly, Boyac y Yaremba y aparte de eso 2 cartas más de cada una, es decir, un total de 4 cartas que añadirán poder a las barajas de multicolor. Hay que decir que es bastante interesante este tipo de mecánica, es bastante chulo pero hay que tener en cuenta también como funcionan. Primero y principal todos los bichos de doble energía van a entrar girados, por tanto estas mecánicas de doble color y demás van a ser un poco más complicadas de entender. Vamos a empezar a hablar un poquito de las cartas, en este caso vamos a hablar de Full Power Broly Resonant Evolution. Tiene un X-Evolve de 1 rojo y 3 verdes con un Broly BR de coste 4. Tiene Energy Shouse, por tanto entra girado y tiene Alliance verde y rojo. Y es que cuando esta carta ataca puedes girar esta carta cogiendo una o más cartas verdes o rojas en tu batelaria y ponerlas en 3. Esta carta gana poder igual al poder de esa carta y cuando lo hace gana triple strike hasta el final del turno. Y si podemos girar cartas va a ganar triple strike. Y su permanente es que si has jugado de evolucionada no le puedes hacer KO. Muy fuerte, muy potente la verdad este Broly. No tiene barrier que es importante porque le puedes tarjetar con cosas para bajarle el poder para que no se considere KO. O puedes removerlo del juego pero sin duda una mecánica muy fuerte como vamos a ver en otras. Pero en este caso a Alliance lo que le permite es pegar de un poder increíble. Luego tenemos a Super Saiyan Blue Goyeta que es por 5, es decir, 2 especificas rojas y 1 verde. Tiene a Rival que puedes jugar esta carta desde tu mano por un rojo pero si has combado en tu área de combo con una carta roja y una carta verde si has combado con 2 dehesas puedes jugar esta carta por un rojo. Tiene anillo y resaos por tanto va a entrar girada y lo que haces es que cuando la juegas seleccionas una battle card de coste 4 menos del rival y se la destruyes. Y no puedes jugar otro de estos en el turno, me parece lógico. Pero me parece muy fuerte porque esta carta es como una especie de hand trap o una especie de carta sorpresa que puedes usar desde tu mano. Para sorprender al rival y quitarle un bicho, el coste es un poco alto porque con barco una carta roja y una carta verde son 2 cartas más esta 3 que estás gastando para bajar esto. Hay que tener mucho cuidado. Y en este deck también, bueno en este pack también vendrá un super saiyan golleta que es acrobatic warrior. Solo puedes tener uno de estos en el campo y cuando una battle card roja y verde de coste 5 es jugada puedes jugar esta carta desde tu mano. Y cuando entra o es cambiada a switch, pero cuando la giras por el efecto de alliance, dígase el de Broly, hace un punto de daño a tu oponente. Entonces es bastante importante porque con el Broly puedes bajar esta carta o con el golleta también. Automáticamente se baja desde tu mano, así que es muy fuerte. Y luego tenemos este Broly por 4. Cuando la juegas, si hay una carta roja y una carta verde en tu energía, robas una carta y luego coges una carta de tu mano y la pones en el drop. Es decir, te ciclas una carta y cuando juegas esta carta, coges una battle card de tu oponente y le haces KO. Muy potente, por 4 es un 15, bastante flojo de stats, pero muy bestia el efecto de poder robarte, ciclarte una carta y además luego petar una battle card. Muy fuerte. Creo que esta carta se llegará a jugar bastante fuera del efecto de la carta roja-verde, sino simplemente por el propio tema del rampaging. De poder petar una battle card. Y luego tenemos el otro que es Unity of Destruction, con las otras dos cartas multicolor, en este caso Bojak, que lo que hace es que tiene Blocker, a rival de blue y amarillo. Que es cuando la juegas de tu mano si tienes una carta en combo de azul y amarillo. Tiene anilistos y cuando la juegas, coges una battle card de tu oponente y se la pones en rest. Y luego le pones una carta del top en el drop, ¿vale? Es un poco de milio, un poco extraño, pero bueno, es bastante interesante porque Yanemba Resonant Ion of Destruction funciona así. Tiene barrera por 20. Son 20 barrera. Tiene AX blue y yellow. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu oponente, durante el turno de tu oponente, pues en Defense Step, hacer este efecto, coges una carta azul y una carta maría de tu mano de todas las dos cartas y coges dos energías y las pones en activo, ¿de acuerdo? Entonces es muy fuerte. Cuando activa AX, si no hay ninguna carta más de Evil Incarnate, puedes coger en juego, puedes coger una carta del turno de tu oponente y ponerse en el drop. Es decir, estás defendiendo y aparte de eso lo estás mileando, ¿vale? Es muy interesante esta carta. Habrá que ver cómo combina el amarillo con el azul porque es una combinación bastante extraña. Desde luego la combinación más fuerte habría sido rojo y azul, pero parece lógico que no lo junten porque si no sería un auténtico destrozo. Pero es muy interesante. Por el lado azul tenemos Yanemba Let's Hearted Destroyed por dos y un azul. Coges una Yanemba Let's Hearted Destroyed, carta de coste 4 menos de ambos colores de tu deck y la juegas en rest, ¿vale? Y luego sufleas tu deck y pones esta carta en el fondo. Nueva carta para Yanemba, habrá que ver cómo comba porque el problema que tiene esta carta es que nos mete muchos más Yanembas que tenemos que jugar. Y luego tenemos este Boyac que por 3 es un counterplay de negar un ataque. Y durante el turno de tu oponente, si hay una carta azul y una carta amarilla, en tu energía reduces el coste de esta carta en 2. Dígase, esta carta costaría 1. Y cuando juegas esta carta, tu oponente coge una carta del top y se va a poner el drop. Es un counter nuevo que tendríamos que combina muy bien con el tema de Yanemba para enderezar energías. Y luego podrás también usar el Yanemba gordo para poder usar esto como energía, ¿vale? Entonces, bastante, bastante interesante. Habrá que ver qué clase de impacto tendrán, pero desde luego ya las veo extremadamente interesantes. Probablemente traigan un tiempo algún deck con ellas, un poquito antes de que salga. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros al canal si no lo estáis, darle like. Obviamente seguirme en Twitch y en Twitter, que lo tengo abajo en la descripción. Y eso es todo. Adiós. 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 Adiós.